Buenas, soy Antonio García, ingeniero técnico en topografía del Ayuntamiento de Vétera, viejo conocido de estas jornadas que intento aportar mi granito de arena año tras año y mostrar las novedades que tenemos en el municipio e intentando aplicar las herramientas que Geovesix nos presta. Bueno, un poco haciendo relación con lo que ha dicho Nacho sobre la Puebla de Veibona o Pepe en su municipio, de Nacho me ha gustado el uso que le ha dado a la herramienta, el impulso que ha iniciado desde el Ayuntamiento de Vétera, es decir, que yo llevo 12 años en la plantilla y con penurias hemos pasado los primeros años, como dice él, el segundo periodo con más penurias, con la crisis, y el tercer periodo que, digamos, hará 5 o 6 años ya, bastante bien y ya tenemos mesa, como dice Nacho, y se puede agradecer, digamos, todos los días el puesto que tenemos y el trabajo que realizamos, ¿vale? Entonces, me ha gustado que ha puesto una parte normativa Nacho en cuanto a legislación y demás, ¿vale? Yo me voy a ceñir solo a Geovesix Mobile, ¿vale? Porque mi objetivo era, yo ya tengo una base de datos muy amplia, 160 capas o 190, 36 mapas, cada usuario, digamos, te puede pedir un mapa concreto de unas capas concretas, estamos desarrollando, ya está prácticamente hecha y vas a ver, diapositivas del visor, que es el nuevo SIG de Vétera que es aplicado a móvil, a tablet y a ordenador, en el cual se va a poder editar online toda la información que hay en las bases de datos, a juntar documentos y demás, con lo cual es maravilloso, pero nos hemos encontrado con un problema y para eso hemos tirado de Geovesix Mobile, que tenemos una becaria que no tiene datos en el móvil. Entonces, ante la posibilidad de pedirle a personal que nos mandaran un móvil con datos y viendo el problema, dije, no, paso, prefiero… Carla, ¿puedes utilizar tu móvil? Sí, pero no tienes datos, ¿no? Vale, vamos a instalar Geovesix Mobile y a partir de ahí vais a ver en la presentación cómo hemos tratado la información para volcársela en su móvil y que pueda hacer un inventario bastante amplio, ¿vale?, y costoso porque al final son todos los días de la semana prácticamente sobre el terreno, moviendo el mapita en cada calle, en cada punto, haciendo mucho zoom y eso al final, si pones la orto, pues son muchos datos. No hemos hecho aún la prueba, tengo ganas de coger mi móvil y ver cuántos datos gasta una semana de trabajo, digamos, pero de momento nos hemos ceñido a que no tenemos datos, ¿vale? Y ahora veréis un poco las distintas fases que se han dado. ¿Tienen cobertura también, padre? Bueno, de momento en Vétera tenemos cobertura. No somos un pueblo, digamos, aislado ni mucho menos y en cuanto a población, pues estamos unos 25.000 habitantes con 75 kilómetros cuadrados de municipio y 16 urbanizaciones. Con lo cual, pues, gracias, por ejemplo, a trabajos que se han realizado desde este departamento, se ha hecho una actualización catastral hace unos años y las arcas municipales han vuelto a florecer, con lo cual estoy orgulloso un poco de eso y de otras cosas, ¿vale? Pero, como decía Nacho, pues con dinero se pueden hacer cosas, pero el problema está que el dinero a veces se gasta en otras cosas, ¿vale? Y yo desde el primer momento, como los inicios fueron tan malos, bueno, malos no, realmente es que quieres hacer, ver o demostrar cosas sin pedir nada. Entonces, ahora veréis un poco la tecnología que hemos utilizado, ¿vale? Y hemos seguido arrastrando eso desde hace 12 años, ¿vale? Hasta plantarnos en la situación en la que estamos, que en realidad el SIG de Vétera ha costado más bien poco dinero. En un principio, el departamento de urbanismo en el que pertenezco, como topógrafo, tenemos la obligación de recopilar todo tipo de información ubicada en la vía pública o en demás registros que tengamos del ayuntamiento. Entonces, esta pronuncia nos hemos basado, pues, en los datos inbornales, de farolas, de hidrantes, así como de desperfectos en vía pública, que tuvimos una arquitecta también haciendo… No era beca, era un contrato de seis meses o de un año y estuvo haciendo, entre otras cosas, un inventario de desperfectos de vía pública. Tenemos mapas de colectores y tenemos también… Carla, por ejemplo, está haciendo el plano de vegetación. Entonces, imaginar, en cada jardín tiene que estar y situar cada planta, que ya las tenemos, pero tiene que comprobarlo. Y ella lleva un librito que hemos impreso, lo tenemos en digital también, pero es más práctico a mano ver las especies de las plantas y demás, ¿vale? Porque vamos a sacar un pliego de jardinería y tenemos una serie de problemas que al final hay que documentar prácticamente muy bien las cosas para que después se pueda poder reclamar que ahí había un árbol o ahí había algo y que el pliego dice que lo tiene que reponer. Y si no existe esa documentación, pues al final la empresa contratante no repone esa vegetación. Los vados, que los teníamos en un Excel en servicios jurídicos, ¿vale? Y un largo etcétera. Ya os digo, más de 180 capas y infinidad de mapas. La información está centralizada en un servidor central. Como dice Pepe, hay gente que sí que sabe instalar, digamos, HTML, PHP, CSS y todo eso, y estamos en la escuela que así lo demuestra. La Escuela Técnica de Ingeniería en Geodesia de Cartografía y Fotogrametría es el referente para este tipo de implantaciones. Y no hay que menoscabar, digamos, el esfuerzo que hacen sus titulados y centralizar, como veréis, toda esta documentación, toda esta implementación que sí que es gratuita, ¿vale? Indicando el tema de los departamentos, pues en urbanismos donde me sitúo yo, ¿vale? Hay un departamento de obras que a simple vista parecería ser que está relacionado con urbanismo, pero no tiene nada que ver. Son los 40 operarios de obras que ejecutan las reparaciones en vía pública. Hay un departamento de policía en el cual habrá más de 40 policías en Vétera, con tres turnos que no se relacionan entre ellos, digamos. O sea, sí que tienen relación, pero no tienen tiempo de hablar entre turno y turno, con lo cual todo tiene que estar más o menos documentado. Hay servicios jurídicos, relaciona también muchas cosas como los vados o las denuncias o informes que nos piden, gestión tributaria para pagar impuestos y cobrar los vados y otro tipo de datos, ¿vale? Catastro, ya sabemos la importancia que tiene. En este caso, en Vétera, simplemente es a modo de gestión, de coordinación con el ciudadano y facilitarle que no tenga que bajar a Valencia. La Concejalía de Cultura y Patrimonio suelen pedir planitos de rutas y ¿por qué no hacemos una ruta en bicicleta? Y entonces hay que buscarse la forma o incluso ir a sobre el terreno para ver las posibilidades que tienen esas vías. ADR es el área de desarrollo local, que es para impulsar, digamos, el municipio o a los ciudadanos que a lo mejor están en paro y cosas así, o las empresas, las pymes y demás. Medio Ambiente piden mucho del SIG, como veréis, pues tanto jardinería como las parcelas que están sucias, vamos, no me sale ahora la palabra, pero que les ponen denuncias, digamos, a la gente que no mantiene sus parcelas y eso lo tienen todo centralizado en el SIG. Y más o menos, pues como digo, hay muchos departamentos, todo se recentraliza en un único servidor y en un único SIG, ¿vale? Vamos a hablar por dos, por un lado de cómo trabajamos en la oficina y cómo trabajamos en la calle, ¿vale? En la oficina trabajamos con GVSIG Stop y con el visor directamente. GVSIG Stop es solo para administradores, o sea, para mí y mis secuaces, ¿no? Tengo a Javi, por ejemplo, es un titulado en Geomática y Topografía que está contratado durante un año conmigo, ¿vale? Para colaborar en el departamento y trabajamos con GVSIG y programando y programando y programando y sacamos nuevas herramientas, ¿vale? Entonces, la otra, el visor, es el resultado de nuestro trabajo y lo usan tanto técnicos como administrativos como ciudadanos, ¿vale? Uno tiene la característica de que es offline, o sea, puedes trabajar sin conexión a internet, aunque aquí tenemos una capa de Catastro BWMS, pero si quisieras podrías trabajar sin internet, pero también puedes trabajar con internet. El nuestro sí o sí tienes que trabajar por internet o intranet, ¿vale? Si cerrásemos el SIG solo a la administración, los ordenadores internos podrían trabajar, pero no tendrían conexión desde el exterior. En campo, pues nos hemos encontrado con la novedad de que no tenemos datos. Entonces, hemos tirado de GVSIG Mobile y de nuestro geoportal, ¿vale? Que este geoportal es el mismo que este, pero en versión móvil, ¿vale? Cambian los menús de forma y se adaptan al móvil. Salen aquí con un desplegable y ahora luego veréis la funcionalidad que tiene. Nos vamos a ceñir primero al GVSIG Mobile, que es de lo que se trata en estas ponencias, ¿vale? Vamos a ver qué hemos hecho y qué hemos usado, porque tiene muchas funcionalidades, pero nosotros le hemos dado las que hemos necesitado. No voy a explicar tampoco todo el programa. La metodología de trabajo, pues como decía Nacho, la administración tiene mucha documentación. Y de esa documentación, no se ha cargado todo, ¿vale? Pero tenemos muchos planos en papel, muchas fichas, muchos Excel, mucho de todo y mucho en gran cantidad, ¿vale? Entonces, hacen falta muchas manos para volcar esa información. Y normalmente los administrativos suelen colaborar, pero hay que amenazarlos, digamos. Hay que incentivarlos de alguna manera para que suban sus licencias de obra. Ahora, vamos a poner eso en situación. Tú eres un administrativo. Tienes que hacer un trámite administrativo de una licencia de obra mayor, que te requiere todo tu tiempo, tu esfuerzo y necesitas estar muy centrado en ello. Y ahora llego yo y te digo que, por favor, que por qué no vuelves a teclear el nombre, la dirección, la referencia catastral, el motivo de la licencia, el titular que la solicitó, todo eso tecleadito en un formulario. Previamente, claro, tú como administrativo tienes que meterte en el proyecto, buscar dónde está la obra, ubicarla en un mapa, y el administrativo te dice, ah, no, perdón, un dato importante, 2.000 veces. Con lo cual, para eso estoy yo, para eso está mi departamento, digamos, cogemos los 2.000 datos, los tratamos durante una, dos, tres semanas, lo que cueste, y le entregamos a ese administrativo la capa limpia y le decimos, por favor, a partir de ahora, intenta subir, a ver, te va a costar tres minutos, intenta subir, cada vez que hagas una, la subes al SIG. Pero, claro, pasados tres meses te das cuenta y dices, será cabrito, no lo has subido. Entonces, le ayudas otra vez y le dices, venga, va, mira, ha venido Luis, que es un compañero que va a estar en práctica durante un año también, Luis va a subirte todas las que no hayas podido subir. Entonces, Luis lo teclea y en un día ayuda al administrativo y tal. Entonces, ese es el día a día de cómo se sube la información al SIG, ¿vale? El que sí, que la voluntad de todo el mundo es colaborar, pero la práctica es que es complejo, aunque requiera un minuto, ¿vale? Es complejo el dejar tu trabajo para colaborar, aunque después lo usan. Lo curioso es que después ellos sí usan los 2.000 que hemos subido, pero los cinco últimos que requiere la policía o que requieren otros departamentos ya es más complicado, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, AutoCAD, ¿vale? Es un programa de pago que estamos obligados a utilizar, aunque no queramos, porque todo está en ese formato, todas las licencias que entran, entran en ese formato. No hayan las que hay, es que hay de hace 15, 20 años esa documentación en el ayuntamiento. Entonces, en este caso tenemos un mapa de farolas del municipio, el cual se ha tratado y cada farola tiene unos atributos. Y, claro, por supuesto, está en el de 50 y está digitalizado, digamos, sobre una cartografía que no sabemos muy bien, ¿vale? Las distorsiones o la problemática que tiene porque las coordenadas no son exactas. A todo esto no tenemos solo uno, tenemos uno por 16 sectores. Entonces, son 16 mapas sin coordenadas y con distintas columnas que describen los datos. Vamos a ver, este, por ejemplo, es… no se ven los textos, han salido ahí pequeñitos. No se interpreta ahí, pero no se puede hacer nada, ¿no? A ver, si le doy a escape. ¿Y este, por qué no? ¿Tampoco? Bueno, ¿cómo era…? ¿Dónde? F5. F5, ¿no? Vale. No, estamos cerca. Vale. Este es otro mapa de hidrantes. Este es otro mapa de… No recuerdo muy bien, creo que son los hidrantes, no sé. Vamos a seguir. Aquí vemos los tres planos que hemos usado para las farolas, ¿vale? Ves la tabla de abajo, ¿vale? Vais a ver que no coincide una con otra, ¿vale? Pero al final esto tiene que ir a parar a la misma capa, ¿vale? Pues se hace un geoproceso, ¿vale? Se unen todas en una, se decide cuál es la madre de las tres, por decirlo así, qué columnas vamos a necesitar. Y al unificarlo después, voy a tirar atrás y adelante, pero veis que si selecciono toda la urbanización cubre de San Antonio y digo que el tipo de farola es tal, automáticamente lo cambio, ¿vale? Aunque ya la capa es única. Y así vas migrando toda la información de las 16 en un único mapa. Vamos a ver si se ve mejor, aunque sea un tipo de letra raro. ¿Dónde estaba? Ahí sí, perdón. Lo hemos borrado. Ponía Antonio García. Ahí sí lo hemos borrado. Vale, un segundito y... ¿tiene más? Sí. Porque si cada texto que salga no lo vais a poder leer. Ah. Ya. Antonio García. Te lo abro del PEN directo y así ya está. Y luego lo acordamos de quitarlo. Vale. Simplemente bajar, ¿no? Sí. Bueno, espero que el tipo de letra... Vale, pues mira, aquí vemos los procesos. Vale, sí que era importante. No era tanto las capas, sino lo que era. Desde formato CAD, desde formato POSGIS, que ya lo tenemos en el servidor, o desde Save File. ¿Vale? Entonces, o en papel o bases de datos que tenemos en el ayuntamiento. Pero GVSIG lo coge todo, hay que... No es fácil, tampoco. ¿Vale? Pero al final, con eso hacemos geoprocesos. Voy a enseñar el de unión en concreto. Y... Y por ejemplo, este es el cálculo de centroides. Porque después, en una de las capas, no sé, a farolas o algo así, era un círculo con radio, digamos, de 20 o 30 centímetros, y era un polígono. Entonces, yo necesito un punto. Pues ahí, calculando el centroide, ¿vale? Obteníamos el puntito. Ya tenemos un punto para aplasarse lo a GVSIG Mobile y que lo podamos gestionar como punto, no como polígono. Pues esos tipos de procesos son los que realmente el ingeniero técnico de topografía o graduado en geomática es el que resuelve esa problemática. Que tienes mil formatos, mil tipos, mil tipos de datos y al final llevarlo todo a donde quieres, ¿vale? Al sistema de referencia que quieres y con el... ¿Veis? Ahí ya sale en GVSIG con la etiqueta incluso del número de farola o lo que sea eso, ¿vale? Y aquí ya pasamos a la toma de datos y comprobación offline. Como hemos pasado de GVSIG Stop, la Orto a formato en VTiles, ¿vale? También no exenta de problemas, ¿vale? No fue fácil tampoco, no sabemos muy bien por qué. La captura de la imagen y pasado en VTiles no fue muy fluida, pero al final lo conseguimos. Exportamos bases de datos SafeFile, PostGIS o ASQLIT, ¿vale? Aquí vemos, por ejemplo, para no cargar la Orto, por ejemplo, hicimos la base de datos de Catastro. Aquí vemos hidrantes, ¿vale? Exportando datos vectoriales. Pues se ven los hidrantes que estaban en PostGIS y el proceso de pasar a ASQLIT. Y ya lo tenemos, el puntito verde, digamos, es el ASQLIT, que es el que va a coger el GVSIG Mobile. Y aquí vemos las farolas con el atributo de farola, que cada farola tiene un código, ¿vale? Pues ya lo vemos en Envitile para poder ir sobre el terreno y llevarla al sitio, porque sobre el terreno sí que estás allí y ves la orto y ves la foto y ves las coordenadas. Y sí que puedes desplazar un poquito esos tres metros de error o dos metros que puedan tener esas farolas. Aquí vemos un ejemplo de captura de información que, en base a un proyecto que fue el de, que luego veremos, el desperfectos en vía pública, pues vamos a añadir un desperfecto nuevo. Activamos la capa centroide, ¿vale? De desperfectos, que es la que tuvimos que hacer, era un polígono y ahora en AutoCAD era un polígono para que se viera bonito, pero en sí eso no sirve. Entonces tiene que ser un punto. Lo pasamos a centroide, lo aviltamos, hicimos la foto, tomamos la base de datos o la comprobamos en este caso y adquirimos la foto con GVSIG Mobile. Vamos a pasar a ver el online, ¿vale? El visor que estamos desarrollando y que es de la administración, ¿vale? Aquí, en este visor, está la versión móvil, ¿vale? Se pueden modificar los datos alfanoméricos, geométricos y los documentos gráficos adjuntos, ¿vale? Puedes adjuntar lo que quieras, un PDF, un Excel, una imagen, lo que quieras. Aquí, en este caso, vamos a añadir árboles. Vemos que aquí están los árboles en la base de datos de jardines, pero estos aún no están metidos. Entonces, si pinchas en información sobre cualquier punto, te va a devolver la información que tenemos, ¿vale? Y en este caso, por ejemplo, podrías ver el tipo de árbol, ¿vale? Hemos hecho unas fichas y las fichas las hemos vinculado a cada punto, ¿vale? También hemos hecho un proceso automático que hace eso, ¿vale? Que no es manual ni mucho menos y carga las 7000 plantas o las que haya, las carga automáticamente. Podemos editar, adjuntar y borrar y podemos ver los datos, aunque aquí no se ve, desplaza la manita y ves aquí lo mismo para editar esa información. Para situarte, digamos, también tienes StripView, ¿vale? Si estás en oficina es muy útil para crear una base de datos de algo sin desplazarte. Y puedes editar. Y al editar, pues te dice qué quieres, crear, modificar, copiar. Puedes hacer todas las operaciones clásicas de SIG. Y seleccionar sobre los ciento y pico capas de información que tenemos, en este caso vegetación o zona verde puntos, ¿vale? Metes el atributo y te salen desplegables. Que eso ahora veremos también que GVSYG Mobile tenía esa pequeña carencia que indicaremos al final. Que no podías poner desplegables si no lo hacías con el método formulario, pero entonces ya no es una capa única. Bueno, un poco un tema complicado. Aquí vemos otra capa de VADOS, ¿vale? Y los VADOS no han salido, pero ahora se verá. ¿Vale? Entiendo que aquí vamos a ver los estudios realizados. Por ejemplo, en GVSYG Mobile hemos cargado una serie de proyectos. Los VADOS en GVSYG Mobile, en el visor de Vetera. Los VADOS con los datos adjuntos y la fotografía de cada puerta. Eso iba a decir que no se hace desde la oficina, pero realmente sí. Lo hicimos con StripView. Sí que es cierto que después el numerito no se leía. Entonces, tuvimos que ir a ver el numerito que aparece en la placa. ¿Vale? Desperfectos en vía pública, lo que decía. Tenemos un fichero AutoCAD con 80 capas de información. Esas capas hay que filtrar y sacar solo las que te interesan. Vamos limpiando, hacemos zoom, vemos textos, vemos polígonos, vemos mucha capa base. Se limpia todo, obtienes ya la capa que quieres, pero aún así está dividido en 30 capas. Las zoom, bueno, ves el informe que hizo la arquitecta. Cada una tiene una etiqueta y una foto de cada elemento. Y vemos, como he explicado antes, cómo puedes editar y añadir automáticamente fotografías y vincularlas a los puntos. ¿Vale? Es el ejemplo que he puesto antes. Zonas verdes, lo que está haciendo Carla, ¿vale? De los árboles, el inventario de árboles, la geometría de las zonas verdes y así tipo césped o otro tipo de zonas que no son puntuales. Vemos en GVSigMobile, en el SIG de Vetera y haciendo zoom en el SIG de Vetera ves que incluso los rosales, cada uno tiene una especie, un icono incluso, cosa que en GVSigMobile es otra carencia que le hemos sacado que no podemos poner estilos, ¿vale? Entonces, a ver, como decía, estos son procesos. Carla va a estar un mes y medio tomando datos de árboles. Sacamos esa capa del SIG, no la sacamos, la dejamos congelada, la movemos a GVSigMobile, Carla trabaja, nos la devuelve y la volvemos a subir. Ahora, ¿Carla no está trabajando en zonas verdes? Pues si yo veo algo que quiero modificar, directamente lo hago sobre el SIG de Vetera, directamente con el móvil, lo cambio o ajunto la foto, ¿vale? Es más rápido, más práctico, pero no tienes esa opción de offline, ¿vale? Alumbrado público, lo mismo, como migrábamos una capa de información que está repartida en 16 ficheros, que tiene atributos y que tiene, bueno, aquí vemos un montón de atributos, la altura, el tipo de farola, el tipo de luminaria, la intensidad, todo, ¿vale? Y el código de farola. Y como GVSigMobile, con un poco de esfuerzo, lo consigues meter y tienes la base de datos, pinchas cada punto y te dice los atributos. Entonces, los electricistas, digamos, podemos comprobar en colaboración con los electricistas toda la base de datos o georreferenciarla bien y después que ellos lo comprueben sacándole etiquetas o demás. Hidrantes, una capa que ya teníamos en el SIG, ¿vale? Pero como en POSCIS ya se carga y en GVSigMobile también hemos conseguido incluir y lo vemos representada en el SIG de Vetera, bien en versión móvil o versión PC. Hidrantes, esta capa dio un poco de guerra porque cada hidrante, el delineante lo dibujó con todo lujo de detalles. Entonces, había como mil líneas en cada invernal y al final pues tuvimos que hacer un proceso arduo y complicado que no sirvió de nada y mi compañero Javi tuvo que delinear cada hidrante, cada invernal para conseguir lo que veis, una capa de invernales. Esta es una capa de colectores, lo mismo, sobre plano queda muy bonita pero cuando vas con el coche y ves las trapas podrías ver si coinciden con lo que hay dibujado o si está desviada a cinco metros a la izquierda o a la derecha. Un poco ya para finalizar, voy a mostrar un poco lo que os comentaba del ingeniero técnico en topografía, ingeniero graduado en geomática y topografía actualmente, pues que se forma en esto, se forma en GVSIG, en QGIS, en ARGIS, en AutoCAD, en una serie de softwares tanto libres como de pago, que tiene capacidades para programar, programa en HTML, 5, en CSS, en PHP, en Javascript, AJAX, todo esto está dentro del visor del SIG de Vetera. Para mostrar la información a través de la web utilizamos Apache y Apache Tomcat con el servidor PostGrid y PostGIS y como visor de mapas utilizamos OpenLayers y GeoServer para hacer servicios WMS, WFS, todos los servicios OGC. Y como comentábamos también, pues pasamos de todo tipo de información a un sistema desktop, que puede ser el visor o el GVSIG desktop o móvil, que puede ser el SIG móvil o el GVSIG mobile, que se centraliza en el servidor y se da a todos los usuarios con permisos, todo bloqueado y demás. Un poco como conclusión, que se ha hecho un buen uso de las nuevas tecnologías, gracias a GeoServer para que se ha hecho un buen uso de las nuevas tecnologías, pues hemos podido comprobar toda la información sin necesidad de gastar datos, ¿vale? que parece una tontería, pero dale 40 tarjetas con datos a policía, medio ambiente, a muchísima gente. De esta manera, cogemos una capa, la ponemos en un móvil particular o del ayuntamiento, pero ya no deja de ser un móvil, no es un móvil con datos, es que hay una diferencia también entre la Puebla y Pepe, digamos el pueblo innombrable. Hay una gran diferencia económica de poder pagar esas tarjetas o no pagarlas. Pues nosotros hemos decidido la opción de no pagarlas, a lo mejor dentro de un tiempo las pagaremos, pero para iniciarnos hemos decidido no pagarlas ya que teníamos las nuevas tecnologías y GeoSig Mobile nos ha dado permiso, digamos, la posibilidad de hacerlo. Después con el Geoportal, pues con todo lo que hemos dicho de AJAX, PHP, Javascript, todo ese entramado de lenguajes de programación, se consigue todo esto y sobre todo indicar que es un software libre y gratuito, que nos hemos basado en la captura de la información geográfica no precisa, ¿vale? Para eso estoy yo como topógrafo, voy con mi GPS que tiene 2 centímetros, 3 centímetros de precisión y cuando requieren algo para hacer una obra voy y lo mido, ¿vale? Voy con mi tripo de mi GPS y hago un plano de una zona concreta en corto.